Bueno, Benamé, yo no sé por dónde va a salir esto, pero yo tengo aquí un montón de colores que tú no podías ver antes y que puedes ahora reconocer. Gracias, como siempre, a la tecnología, porque eres el tío que más rápido lee, el tío que más rápido escucha y ahora el tío que más rápido ve colores. Yo no sé si es más rápido porque esto tarda un poquito. Yo voy a escoger aquí algún color y te lo voy a poner a ti para que tú... Primero voy a enseñar a la cámara y luego te lo voy a enseñar a ti a tu aplicación. A ver si averigua qué color es esto. Lo tengo en vertical sobre la mesa. Ahí. Ahí. Vamos a ver. Verde. Verde. Fantástico. Oye, fantástico, ¿eh? Verde. Lo ha conseguido, vamos a ver. Voy a poner otro color por aquí un poquito más difícil porque es que no sé ni yo cuál es. No te lo sabría ni definir, vamos. Bueno, si la aplicación lo consigue, que dice que es naranja. Es lo más parecido a naranja, sí. Es lo más parecido a naranja. O sea, que lo doy por bueno. Está entre naranja y rojo. Bajo mi, pero igual yo... Es un naranja rojizo de esto. Sí, naranja rojizo. Es un naranja rojizo. Es que hemos hecho un truquillo, ¿eh? Sí. Is the text, dice. Muy bien. Lo ha sacado. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Mira, te lo voy a enseñar para que puedas. Is the text. ¿Qué es esto? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Lo ha sacado, ¿eh? Sí, señor. Me tiene un logo para ciegos porque es uno de los pocos que pueda leer. ¡Ja, ja, ja!